Si la hay, pero ¿qué nos ganamos? Si por ejemplo la comuna aquí no hace nada por el barrio, ni hacen nada, no sirven para nada. Entonces nos da igual de que haiga o no haiga porque no hacen nada. No, nunca he sabido sobre eso. He sabido nomás del consejo y la alcaldía nomás. Pues no sé por qué no sirven para nada, entonces da igual. Pues creo que velar fue el barrio y la necesidad es que tengan los vecinos y todo eso. No, porque nunca he sabido que hay candidatos para las comunes. Tengo conocimiento de alcaldía, gobernación y consejo nomás. No, no voy a votar porque ¿para qué? No hace nada por el barrio, no hace nada por la comuna, entonces ¿para qué? El problema principal es la falta de gestión que tiene el líder de comuna en el momento de hacer su campaña, en el momento de dar a conocer sus propuestas de acuerdo a las necesidades que tenga la comunidad. El líder de comuna debe articularse al presidente de junta, que es otro líder comunitario muy importante para realizar esta gestión, para que la comunidad en sí se dé cuenta que puede existir un líder que trabaje en pro de sus necesidades. Porque nuestra democracia es responsable a través de las leyes de no inculcar desde que se educa la gente, desde la escuela, el colegio, lo que son los cargos de representación, lo que es un concejal, un comunero, un alcalde, un gobernador. La gente, por eso más del 50% de la gente no participa en elecciones, porque la gente desconoce las funciones y los roles de cada una de estas figuras que se eligen representativamente por parte de unos electores. Gracias. 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 Gracias.